¡Hola chicos! Mi nombre es Jorge Sánchez. El objetivo de esta clase es mostrar los fundamentos de transferencia de masa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para hacer una introducción a la transferencia de masa es saber qué es la transferencia de masa. La transferencia de masa es la transferencia de materia o de moles entre dos puntos del espacio. ¿Por qué es tan importante la transferencia de masa? Porque tenemos que estudiarlo. Normalmente para la ingeniería es muy importante la velocidad con la que se transfiere la masa. ¿Por qué? Porque eso nos permite determinar los tiempos y optimizarlos en distintos procesos industriales. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer siempre es, durante gran parte del curso, es determinar la velocidad con que se transfiere la masa. Por lo tanto, eso lo vamos a aceptar como algo muy importante. Entonces vamos a hablar primero de la velocidad de transferencia de masa. Primero que todo, para poder entender cómo se transfiere la masa y su velocidad, lo primero que tenemos que ver es por qué se transfiere la masa. Para lo cual, sugiero hacer un ejercicio mental y ponernos en un caso súper sencillo. Primero, nosotros vamos a tomar un cubito de azúcar y lo vamos a sumergir en una taza de café y vamos a intentar describir lo que pasa con ese cubito de azúcar cuando yo lo pongo en una taza de café. Por lo tanto, vamos a imaginar en una taza de café y a esta taza de café le vamos a poner un cubito de azúcar. ¿Qué es lo que le va a pasar al cubito de azúcar? Ustedes dirán, trivialmente, este cubito de azúcar se va a disolver. Pero, ¿por qué se va a disolver? Esa es la pregunta que le hago yo. Y yo se la voy a responder. La razón por la cual este cubito de azúcar se disuelve es por un solo manera de transferencia de masa. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo pongo en contacto el cubito de azúcar con el agua, lo que le va a pasar en primera instancia al cubito de azúcar es que las paredes de ese cubito de azúcar van a transferir masa al agua que está circundante ahí. Por lo tanto, lo que va a pasar en esas circunstancias es que todo el cubito de azúcar va a estar rodeado de una capita muy delgada de agua azucarada. ¿Ya? Entonces se lo vamos a escribir así como un puntito mostrando de que hay una capa delgadita de agua azucarada. Y eso se hace por equilibrios físico-químicos. ¿Ya? ¿Por qué equilibrios físico-químicos? Porque el azúcar va a tender a mezclarse con el agua y en primera instancia lo va a hacer con el agua que está circundante. Por lo tanto, en el tiempo de cero más uno, voy a tener esta situación de acá. Un cubito de azúcar con agua saturada de azúcar. Entonces, aquí va a empezar recién el fenómeno de transferencia de masa, tal cual lo entendemos en ingeniería. Por lo tanto, aquí lo que se va a producir es que en las paredes del cubito de azúcar, la masa o el azúcar va a empezar a difundir en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de concentración entre esta capita saturada de azúcar y el café que no tiene azúcar. Y cómo va a ir cambiando la velocidad a medida que yo voy transfiriendo masa, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar en el café va a ser cada vez mayor. Y al hacer cada vez mayor, va a haber una diferencia de concentración menor y la masa, la velocidad con que se transfiere la masa va a ser cada vez más lenta. ¿Por qué? Porque esa diferencia va a ser cada vez más chiquitita. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de masa va a depender de la diferencia de concentración. Y eso lo vamos a anotar como un dato súper importante. Depende de la diferencia de concentración. Perfecto. ¿Cierto? Ya sabemos que la masa se va a transferir de manera más rápida mientras mayor sea la diferencia de concentración. Pero, al observar esto de aquí, queda como la duda, ¿no es cierto? Como, ¿dependerá de otra variable? Para saber si depende de una o de otra variable, voy a ponerles de nuevo un ejemplo. Supongamos que en dos puntos del espacio, esto es un ejemplo súper abstracto, abstracto, existe una cierta partícula, una concentración de partícula. Que estamos dibujando con una X. Y en otro punto del espacio, existe otra concentración. Supongamos que en más. Entonces vamos a dibujar tres. Y vamos a cerrar nuestro sistema. Vamos a suponer que la distancia que separa ambas, es una distancia X. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio mental. Aceptemos esa distancia X. Y vamos a tener esta distancia X nuevamente. ¿En cuál de las dos circunstancias y por qué se va a transferir más rápido la masa? La respuesta es que se va a transferir más rápido la masa en esta situación de acá abajo, en esta situación de acá abajo. Ustedes dirán, ¿por qué? Si ustedes les piden comprar pan en la esquina, que queda a una cuadra de su casa, se van a demorar probablemente poco. Pero si les piden ir a comprar al supermercado, que está a cinco cuadras, se van a demorar mucho más. Entonces, esta analogía de que mientras más distancia se van a demorar más, también es aplicable a los fenómenos de la frenesía masa. Mientras más alejado estén los puntos, más lento se va a transferir la masa. ¿Por qué? Porque las partículas tienen que viajar a una mayor distancia para poder equilibrar y llegar al equilibrio. Por lo tanto, la velocidad de referencia de masa también depende de la distancia entre esos dos puntos de concentración distinta. Y eso lo vamos a dejar anotadito. Depende de la distancia de los puntos con distinta concentración. Por lo tanto, ya tenemos resueltas las dos variables principales que dependen del fenómeno de la transferencia de masa. Para poder formular una ley que le escribe a la transferencia de masa necesitamos introducir un nuevo concepto. Probablemente el fenómeno de transporte ya conversaron de este concepto, que es el flux. ¿Qué es el flux? Que lo vamos a dejar dibujadito acá para poder plantear la ley de transferencias. Un flux. Y esto lo vamos a anotar aquí con... Vamos a sacar el promedio. Flux. ¿Qué es el flux? Es una magnitud que nos conversa de la cantidad de masa que... O la cantidad de una cierta propiedad que atraviesa una superficie unitaria en un tiempo determinado. Y eso en español, ¿qué significa? Que vamos a dibujar una superficie imaginaria. Y vamos a suponer que hay una diferencia de concentración a través de esta superficie. Entonces, el flux nos va a decir la cantidad de materia que pasa a través de esta superficie en un determinado tiempo. O sea, nos va a decir la cantidad de materia o masa que atraviesa esta superficie en área en un determinado tiempo. Esa es la definición de flux. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de flux? ¿No es cierto? Que es una variable súper importante. Nos dice la cantidad de materia que pasa por un área en un determinado tiempo. Si yo tengo el área, sé qué cantidad de materia va a estar atravesando ese sistema. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué es tan importante lo que acaba de plantear el profe? Que es el flux, ¿no es cierto? Que es la cantidad de materia por el área o por el tiempo. Es que la ley que habla de la transferencia de masa se plantea con un flux. Y este flux vamos a llamar J, de una especie A. ¿Y qué nos dice la ley de transferencia de masa? Es que este flux, que atraviesa esta superficie, es directamente proporcional a... O sea, tiene que depender de estas variables que hemos dicho acá. Entonces, ponemos las variables. Debe depender de una diferencia de concentración. Y debe depender de una distancia. O un delta de X. Y esto puede ser una función que tenga ambas variables. El problema es cómo plantear esta dependencia de variables. ¿Cierto? Y sabemos que es un flux. Entonces, la ley que nos va a describir la velocidad de transferencia de masa, nos va a entregar la cantidad de materia que se difunda a través de un área en un determinado tiempo. Por lo tanto, tenemos que plantear esta ley de la masa. Por lo tanto, vamos a... Volver aquí. Entonces, ¿cómo planteamos esta ley de transferencia de masa? La respuesta es que, tanto la diferencia de concentración como la distancia, se pueden describir a partir de una sola variable. ¿Y cuál es esta variable? Es el gradiente de concentración. O sea, esta dependencia de funciones, yo las puedo describir. TX es un gradiente. De concentración. Y dado que el gradiente de concentración no está mezclando concentración y distancia, es una manera muy inteligente de juntar estas dos variables en una. ¿Y qué nos dice la ley de Fick, que es la ley que nos describe la transferencia de masa? La ley de Fick, lo que nos dice es que J a A, que es el flux que atraviesa esta superficie unitaria, es menos un coeficiente de, que se llama coeficiente de difusión, por el gradiente de concentración. que existe a través de esta superficie unitaria. Entonces, esta variable D se conoce como coeficiente de difusión. Y esto de acá corresponde al gradiente de concentración. Y esto de acá corresponde al gradiente de concentración. Por lo tanto, la velocidad con que se transfiere la masa, es directamente proporcional a menos el gradiente de la concentración. Y de nuevo, es dirá, ¿y por qué un signo menos? Esa es la segunda pregunta que se habla de por qué tiene un signo menos la ley de Fick. Bueno, eso lo vamos a explicar ahora. Para lo cual, de nuevo, nos vamos a poner en una situación hipótica. Vamos de nuevo a poner un sistema de referencia dentro de esta misma superficie de control que tenemos acá. Vamos a tomar este mismo dibujo, y en este mismo dibujo vamos a poner un punto 1 y un punto 2. Y a través de esta superficie vamos a poner un sistema de referencia que va a ser X. Por lo tanto, hacia la derecha vamos a tener un sentido positivo. Y esto lo vamos a escribir hacia la derecha. La transferencia de masa es positiva. Y aquí voy a plantear una pregunta. ¿Qué signo tiene el gradiente de concentración? La respuesta a esta pregunta la vamos a hacer desglosando. La concentración en el primero, delta C, lo que vamos a aproximar si esta distancia es chiquitita, o sea, la distancia entre 1 y 2 es chiquitita. Esto lo podemos aproximar a una diferencia de concentración. Y esto va a ser la concentración en 2 menos la concentración en 1. La concentración en 2 es más pequeña que la concentración en 1. Por lo tanto, esto tiene un signo negativo. Entonces, delta C es menor a 0. Y delta X, dado que, dado el sentido que tenemos acá, va a ser positivo. Por lo tanto, el gradiente es menor a 0. Y dado que la masa se transfiere desde 1 hacia 2, yo necesito un signo menos aquí para que la transferencia de masa sea positiva. Aquí tenemos un gradiente negativo de concentración y la masa se transfiere en contra del gradiente de concentración. Y eso lo vamos a escribir como un colorado. Y lo vamos a escribir acá arriba. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá, que un gradiente de concentración negativo va a hacer que la masa se mueva en el sentido contrario. Por lo tanto, la masa se transfiere en contra del gradiente de concentración. Finalmente, lo que estaría quedando para terminar este desglose, es hacer un desglose dimensional de cada una de las magnitudes que están involucradas en nuestra ley de FIT. Supongamos que el A, esto es una suposición, después vamos a trabajar en detalle cómo se describe la concentración. Ustedes ya han tenido cursos de Quimbra, por lo tanto, esto es más sencillo de realizar. Que lo dejé para la segunda parte de la clase como una recapitulación. Por lo tanto, aquí lo que vamos a suponer, que la concentración C que aparece acá, está en una concentración moral. En moles partido en litros o en moles partido en metro cubito. Por lo tanto, para poder hacer el desglose dimensional de esta ecuación. Nosotros sabemos que C va a tener dimensiones de mol partido en metro cubito. Si estamos hablando del sistema internacional. X va a tener dimensiones de metros, si de nuevo estamos conversando del sistema internacional. Y JA, para ser consecuente con esta cantidad de moles, dimensionalmente va a tener dimensiones de mol partido por área. En este caso el área va a estar en metros cuadrados y el tiempo puede estar en segundos. Por lo tanto, reemplazando nuestra ecuación y resolviéndola dimensionalmente. Vamos a tener que, esto va a ser moles partido por metro cuadrado por segundo. Y eso va a ser igual a una variable de AB, cuyas unidades desconocemos, por DC, esto va a ser moles partido en metro cúbico, dividido en metros. Fíjense aquí, que acá va a quedar metros a la cuarta. Entonces, esto va a ser transformado en mol por metro a la cuarta. Los metros a la cuarta los pasamos acá. Los moles los podemos simplificar. Entonces vamos a simplificar los moles. Acá los metros cuadrados. Y finalmente lo que nos va a quedar es que de AB, o el coeficiente de difusión, va a tener dimensiones de metros cuadrados partido en segundos. O de manera general, va a tener dimensiones de largo al cuadrado partido en tiempo. Y esto es un clásico de fenómeno de tiempo, porque todos los coeficientes de difusión de masa, momentum y calor, tienen dimensiones de largo al cuadrado partido en tiempo. Lo cual está súper consecuente con lo que hemos visto en cursos anteriores. Por lo tanto, ya hablamos de la ley de Fick. Hablamos de cómo se transfiere a la ley de Fick y por qué depende del gradiente de concentración. Y planteamos la ley de Fick y posteriormente aparece un signo menos en el cual lo justificamos y desglosamos dimensionalmente la ley de Fick. Ahora lo que va a quedar es plantear algunas correlaciones útiles que utiliza la ley de Fick para describir situaciones físicas de transferencia de masa y deducir ecuaciones analíticas de las mismas. Antes de eso, vamos a hacer un breve repaso de los tipos de concentraciones que podemos tener en nuestro sitio. Lo cual voy a borrar acá. Y vamos a escribir los tipos de concentraciones que existen y que son relevantes y que vamos a utilizar para este curso de transferencias. Básicamente, existen dos maneras de medir la concentración de una solución. Existe una manera que mide la concentración a través de la masa. Es decir, nos habla de la masa, de una especiad en un determinado volumen. O existe una manera que utiliza los moles. Eso significa que nos va a describir los moles en un determinado volumen. Esto es sencillo, ¿ya? Esto se parece a la densidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, hasta este coeficiente de acá, le vamos a llamar ROA. Y a este coeficiente de aquí, le vamos a llamar CA. Que son la cantidad de moles de A en una solución, en un cierto volumen. Y acá es la masa de A en un cierto volumen. Fíjense que hasta ahora, nada especial. Bueno, hablando de la masa, existe lo que se denomina fracción máxima. La fracción máxima es la masa de A a partir de la masa total de mi sistema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos describir esto acá en función de esta cantidad? Supongamos que lo que podemos hacer es suponer que nuestro sistema tiene un volumen B. Por lo tanto, la masa de A va a ser igual a ese volumen B por la densidad A. Y la masa total va a corresponder al volumen B por la densidad A de mi solución. Y la densidad total de mi solución va a ser la suma de las densidades parciales de mi sistema. Por lo tanto, la fracción máxima es dividiendo en media por la masa total. Y esa fracción máxima la vamos a llamar WA. Entonces, WA va a ser la masa de A partido por la masa total. La masa total, la masa de A la describimos en función del volumen por la densidad de A partido por la masa total. Y esto de aquí va a corresponder a B por Rho A dividido en B por Rho. Y esto va a ser igual a Rho A partido en Rho. Y si nosotros sumamos cada una de las fracciones máximas de mi sistema, lo que me va a dar es que esta debe sumar uno. ¿Cierto? Y esto es súper sencillo de demostrar. Se los dejo como tarea. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la concentración máxima, que tiene las mismas dimensiones que una densidad. Y la fracción máxima, que es la masa de A dividido en la masa total, que se describe en función de las densidades parciales y la densidad total de mi sistema. De manera equivalente, para los moles, existe una fracción molar. ¿Ya? Y esta fracción molar... Al igual que antes, va a ser los moles de A... Partido por los moles totales, o los moles totales. Y de la misma manera que lo hicimos para la masa, vamos a definir una fracción molar. Esta fracción molar puede tener una letra Y o una letra X. Y normalmente se refiere a gases. Y X normalmente se refiere a líquidos. ¿Ya? Es una convención que nosotros vamos a tener a lo largo del curso de transferencia. Entonces, Y nos vamos a referir a la fracción molar, pero de gases. Y X el líquido. Por lo tanto, acá, y A, va a ser CA partido en C. Y recuerden que C va a ser la sumatoria sobre todas las concentraciones de mi sistema. Y obviamente, la suma de todas las fracciones molares de mi sistema tiene que dar... Así que, ojo aquí, esto no es densidad, sino es fracción molar. Para que no se vayan a equivocar. Esto es ROI. Y esto es II, que debe sumar U. ¿Ya? Entonces ya tenemos planteadas las maneras en que nosotros vamos a cuantificar las concentraciones. Primero tenemos la masa como el volumen másico, o sea, la densidad másica. Y esta densidad másica me permite estimar la fracción másica. De la misma manera tenemos los moles, tenemos la concentración molar y tenemos la fracción molar para poder describir la concentración. Fíjense que hasta ahora hablamos un poquito de lo que es la transferencia de masa, deduciendo la ley de Fick. Ahora estamos hablando de las concentraciones. Y ahora tenemos que unir las concentraciones y la ley de Fick. Y algunos conceptos adicionales para poder describir lo que son los fenómenos de transferencia de masa. Por eso voy a borrar la pizarra y voy a seguir trabajando. Y explicándoles distintos tópicos de la transferencia de masa. ¿Ustedes dirán cómo ocupo la ley de Fick? Es un poco complicado intentar ocupar. ¿No es cierto? Ustedes dirán, ¿cómo lo podemos hacer? La pregunta es que no es tan sencillo de explicar la situación. ¿Ya? Lo que podemos hacer, y que puede ser clarificador, es intentar describir el fenómeno de transferencia de masa molecularmente. Primero, ¿cuál es el mecanismo por el cual se transfere la masa? ¿No es cierto? Nosotros dijimos que era de una diferencia de concentración, que dependía de una distancia. ¿No es verdad? Entonces, nosotros, nuestro sistema, nuestro sistema de transferencia de masa, podemos imaginar los átomos como esferitas. ¿No es cierto? En función de los radios, de las partículas, etcétera, nosotros podemos imaginar molecularmente las moléculas que están difundiendo como esferas. ¿Ya? Supongamos que estas esferas se están moviendo debido a una diferencia de concentración, porque aquí hay menos esferas. Fíjense que, desde el punto de vista estadístico, la masa se transfiere porque estas partículas están en constante agitación, por lo tanto, se van a ir moviendo y en algún momento van a quedar homogéneamente redistribuidas. Eso es lo que pasa molecularmente hablando. Si yo analizo cada una de las partículas, se van a ir moviendo y se van a ir dispersando a lo largo de mi solución. Pero, físicamente, estas partículas se tienen que desplazar. ¿No es cierto? Entonces, estas partículas, las que originalmente están acá, una de estas, para que deje de difundir, tiene que irse moviendo hasta que finalmente queda en esta posición. ¿Cierto? Entonces, existe un desplazamiento físico de esta esfera ahí, desde este punto hacia este punto de acá. Si nosotros fijamos un sistema de referencia, al igual que lo que hicimos anteriormente, esta partícula de acá se movió en la dirección x positiva. ¿No es cierto? Y hasta a esta partícula b, en cada instante, yo voy a tener una velocidad ¿Qué me vas describiendo? ¿Cómo va cambiando la especie o la o las partícula a para que se alcance esta situación de equilibrio? ¿Cierto? Entonces, está las dos, las tres partículas que están acá se están moviendo netamente a una velocidad tal que permite que estas se vayan igualando. Fíjense que lo estamos haciendo desde un punto de vista, desde una referencia. Por lo tanto, estas velocidades son absolutas respecto a esta referencia de acá. ¿Y esto está hablando de que esta partícula se está moviendo de manera neta para alcanzar este equilibrio de aquí? Y eso es, esto tiene un significado desde el punto de vista molecular porque efectivamente se está moviendo y esto se hace de forma salosa. Pero en términos netos, las partículas se están moviendo hacia la derecha porque existe una diferencia de concentración. Por lo tanto, esta velocidad BA ya está hablando de la velocidad con la cual se está transfiriendo la masa desde el punto de vista molecular. por lo tanto si yo multiplico la cantidad BA por la concentración que están estas partículas en un punto determinado moviéndose todo acá dimensionalmente ¿qué unidades va a tener? Esto tiene unidades de velocidad con las cuales se está moviendo la la particular por lo tanto esto va a tener unidades de distancia partido el tiempo y esto va a tener unidades de concentración que como dijimos va a ser en este caso un mol partido el largo al cubo entonces fíjense que si yo multiplico la concentración con la cual se están moviendo las partículas en un determinado punto esto es importante hacerlo notar esto es un punto determinado es en un punto determinado esto me va a decir que cosa fíjense que vamos a simplificar dimensionalmente esto de acá y lo que nos va a dar aquí es que esto tiene unidades de mol partido el tiempo por largo cuadrado esto tiene unidad de flux por lo tanto la multiplicación de la velocidad por la concentración en un determinado punto me habla del flux flux de la la especie entonces me está diciendo la cantidad de moles que están atravesando una determinada superficie la especie A en un determinado tiempo me dice la velocidad con la cual se están transfiriendo los moles de A en una determinada superficie de mi sistema por lo tanto este factor de aquí está referido a este sistema de referencia que está acá que nos está hablando de la velocidad con que se está moviendo A fíjense que esto de aquí no nos entrega nuestra información no entrega la cantidad de A que se está moviendo pero no nos dice la cantidad neta al final que se está moviendo de la especie para hacer eso necesitamos definir un promedio dentro de nuestro sistema y comparar cómo se está moviendo esta especie A respecto al promedio de todas las especies presentes en nuestro sistema supongamos que tengo una mezcla binaria A y B tengo que ver cómo se está moviendo A respecto a B porque imagínense si yo solo le muestro esta partícula y las partículas B están mucho más concentradas en este punto que en este punto acá entonces de manera neta se van a mover más la o imagínense que está más concentrado de B acá en este punto acá de especie B y acá está menos concentrado en especie B entonces uno va a decir chuta se está moviendo A o se está moviendo B de manera neta que aquí imagínense que ponemos unos puntitos unas rayitas y acá está súper concentrado de mi especie B de mi mezcla binaria y acá está muy poco concentrado entonces la pregunta que les planteo en esta situación hipotética donde tenemos mi especie A que son estas esferitas grandes y mi especie B que son estas crucecitas verdes entonces yo les pregunto efectivamente se está moviendo A hacia la derecha o en vez de eso lo que está pasando es que se están moviendo las crucecitas hacia la izquierda efectivamente ¿qué es lo que se está moviendo? para poder saber qué es lo que se está moviendo yo necesito compararlas contra el promedio de movimiento total de mi sistema ¿no es cierto? si la 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 especie se está moviendo más rápido que el promedio significa que la especie A se está moviendo hacia la derecha en cambio por el contrario si la especie B se mueve más rápido que la especie A vamos a ver que la especie B es la que está difundiendo por lo tanto para poder describir ese promedio vamos a tomar las velocidades individuales de cada una de las especies y las vamos a comparar o con las masas o con los moles por lo tanto existen dos tipos de velocidades dentro de nuestro sistema existen velocidad promedio en masa y como se estima esta velocidad promedio en masa esta velocidad promedio en masa que es la velocidad fluido dinámica que nosotros vemos en flujo fluido etc esta velocidad promedio en masa para esta mezcla binaria va a ser la velocidad en A por la densidad másica de A más la velocidad en B por la densidad másica de B partido en la densidad total de mi sistema de mi sistema y esto si uno lo plantea de forma general esto va a ser B por Rhoi partido en Rho y esto es lo que se denomina la velocidad promedio en masa y por qué le estoy introduciendo este término porque la velocidad promedio en masa se utiliza cuando yo ocupo la concentración en masa dado que aquí estamos ocupando la velocidad en moles tenemos que definir una velocidad promedio en moles y esa velocidad promedio en moles se define de manera equivalente la velocidad promedio en moles que le vamos a llamar una letra grande de B va a ser la velocidad de A por la concentración molar de A más la velocidad en B de B por la concentración molar de B partido en la concentración global y se lo escribimos de manera general esto va a ser BI por CI partido en C ¿no es cierto? entonces esta velocidad promedio en moles nos va a servir para comparar con la concentración en moles por lo tanto si yo quiero ver la velocidad neta de las especies velocidad neta de difusión o de movimiento yo lo que tengo que hacer es comparar mi velocidad de la especie la velocidad con que se mueve mi especie y compararla con el promedio dado que estamos trabajando en moles vamos a vamos a hablar de la velocidad neta de movimiento pero de la especie en moles por lo tanto la velocidad A la vamos a comparar con el promedio B y esto me va a hablar que tan rápido se está moviendo mi especie respecto al promedio si se está moviendo más rápido que el promedio o más lento que el promedio si estoy ocupando un solo eje de movimiento de mi fluido que va a ser una situación relativamente común como vamos a ver posteriormente fíjense que esto me habla de la velocidad neta de movimiento de mi especie por lo tanto esto lo vamos a escribir aquí esto le da velocidad neta de movimiento de mi especie si esta velocidad neta la multiplico por la concentración me va a dar de nuevo un nuevo flux y me va a decir el flux neto de movimiento de mi especie ¿por qué? porque antes esto era el flux total y dado que aquí lo estamos comparando con un promedio va a ser el flux neto de mi especie que está atravesando esta superficie de acá y adivinen esta esta velocidad neta de movimiento corresponde exactamente a la definición de la ley de fíjense por lo tanto tenemos desde el punto de vista molecular definido una velocidad neta de difusión multidealocada por una concentración que me va a hablar de la velocidad con que está difundiendo mi sistema trabajando más esta ecuación de acá vamos a desarrollar una expresión que la vamos a utilizar bastante para ver el flux vamos a tomar esta ecuación de acá y le vamos a añadir la ley de fíjense por lo tanto nosotros dijimos que JA que de la ley de fíjense sabemos que esto es menos D AB suponiendo una mezcla binaria por DC AD X y esto tiene que ser igual a BA menos B que es la velocidad promedio en moles fíjense que esto es una B mayúscula y si lo vamos a dibujar con una B mayúscula por B por la concentración de A y a mi me interesa saber la velocidad neta del movimiento de A entonces vamos a multiplicar cruzado esta expresión lo que nos va a quedar es que menos de A B por fíjense que la concentración la concentración por la fracción molar de A esta es la concentración molar de A esta es la concentración global y esta es la concentración molar de A la estamos expresando de otra manera tío por de X va a ser igual a BA por CA menos B por CA si la concentración permanece constante C la podemos sacar afuera del integral esto nos va a quedar como menos C de AB por D y A AD X y esto va a ser igual a CA por BA que corresponde a NA que es el flux respecto a el flux net el flux el flux total de la especie A que está atravesando esta superficie menos B que es la velocidad promedio en masa y la velocidad promedio en masa como la habíamos definido en de esta manera esto es menos BA por CA más BB por CB dividido el C y esto por CA fíjense que si agrupamos estos dos términos de nuestra ecuación es decir CA y C serán forma de la fracción molar de A y de nuevo CA por BA corresponde a NA y CB por BB por CB es NB por lo tanto al reorganizar esta ecuación lo que nos va a quedar acá que esto es menos C de AB de IA partido de X y esto es igual a NA menos IA por NA más NB si esto lo reordenamos lo que vamos a obtener es lo siguiente NA va a ser menos C de lo voy a escribir acá y lo mejor al reorganizar esta ecuación lo que vamos a tener es que NA va a ser igual a menos C de AB de IA a de X más IA NA más NB Fíjense que esto de acá es el flux este es el flux total de la especie A este termino de acá corresponde al componente difusivo de la transferencia de masa transferencia de masa transferencia y de acá el componente difusivo de acá es el flujo neto de A producto de la velocidad global del sistema entonces este es el flujo neto por lo tanto dedujimos una ecuación super general que nos dice el flux total de la especie A tiene un componente difusivo que nos dice cuánto se aleja la masa del promedio más una componente global producto del movimiento global de la velocidad global del sistema que nosotros lo condenamos por la fracción molar del sistema y nos habla del componente neto respecto al movimiento del sistema ya chicos el objetivo es esta clase de confinio ya en esta clase que vimos la ley de phi la ley de phi que nos conversó de que la transferencia masa depende tanto de la concentración como los puntos de separación donde existe esta diferencia de concentración y nos dice que la masa se transfiere en contra del gradiente de concentración posteriormente hablamos de dos tipos de concentraciones masicas y molares y con la concentración molar desarrollamos una expresión que nos habla que mezcla el tema molecular de la velocidad con que se mueve la especie en un determinado sistema y lo relaciona con la velocidad global que es la velocidad promedio y si hay una diferencia en esas velocidades hay una difusión ¿no es cierto? nosotros ¿qué dijimos? que es la ley de phi nosotros dijimos nos habla de cómo se transfiere la masa pero molecularmente compara la velocidad con que se mueve una especie con la velocidad promedio y si existe una diferencia va a haber difusión eso es lo que dice la ley de phi desde el punto de vista molecular y de movimiento de la especie y dedujimos una ecuación del flux total de una especie que tiene dos componentes un componente difusivo y un componente convectivo producto del movimiento global del sistema ¿ya? la ley de estéril está esta ecuación está deducida para moles la idea que usted desarrolla una expresión equivalente para masa que eso lo voy a dejar como un ejercicio propuesto como una guía de desarrollo para esta semana le haré unas preguntas conceptuales que va a guiar un poco cómo sacarle provecho a esta clase y la semana siguiente dado los conceptos que tomamos desarrollaremos más ecuaciones a situaciones específicas y haré un balance global de masa para un volumen de control determinado que me va a permitir ampliar el uso de esta ecuación eso chicos espero que les haya quedado claro la clase gracias